Una perrita que me enrola y lo bate Revista la cartera y traje uno de chocolate Yo lo que quiero es chocarte, lóvate Que en algún tro de locura Yo soy tu mano y medio y eso no lo congreso Una perrita que fuma y se arrebate Una perrita que me enrola y lo bate Una perrita que me guarde la pistola Que le gusta hacer locura como yo y se le sacate Una perrita que fuma y se arrebate Una perrita que me guarde la pistola Que le gusta hacer locura como yo y se le sacate Una perrita anda con varias amiguitas Estás saboreando la bola y metiéndose patillita A mí me gusta que seas mala y también tengo la fresita Traje un piercing en la boca que es sádica a toda la chica Una perrita que me enrola y lo bate Revisa la cartera y traje uno de chocolate Yo lo que quiero es chocarte, doblate, que es amuntro de locura Yo soy tu mano y medio y eso no lo pongo en duda Una perrita que fuma y se arrebate Una perrita que me enrola y lo bate Una perrita que me guarde la pistola Que le gusta hacer locura como yo y se desacate Una perrita que fuma y se arrebate Una perrita que me enrola y lo bate Una perrita que me guarde la pistola Que le gusta hacer locura como yo y se desacate Una perrita que le gusta el malocoro Que sepa que soy un necio, que la bajo a boca solo Que para yo no cojo, que he chocado con delincuentes Que yo no me tolto en ningún bloque Yo la prendo, no tengo gente Tú sabes lo que va a pasar cuando yo te caliente Ella me está mirando con pieles mal de la mente Está húmeda loca por detóname Hasta esto que soy un bandido quiere maltratarme Una perrita que me guarde la pistola que le gusta hacer locura como yo y se desacate Una perrita que fuma y se arrebate Una perrita que me enrola y lo bate Una perrita que me guarde la pistola que le gusta hacer locura como yo y se desacate Una perrita que me enrola y se desacate Una perrita que me enrola y se desacate Una perrita que me enrola y se desacate Que lo que es guau 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 No sabes tú, la mafia china, los rolones, eh No sabes, candeliel es que la prende Y hulay Ah, que suena esta hoja A de todo, Johan Nah, está, dime los símbolos La mafia china Sabes lo que es candeliel es que la pone de verdad Hablamos ahora, el movimiento paralelo Hablamos ahora, el movimiento paralelo Hablamos ahora, el movimiento paralelo